¡Vamos equipo! ¡Todo va a salir bien! ¡Vamos a vencer al Dino! ¡Ánimo para todos! ¡Muy pronto nos veremos jugando al fútbol! ¡Ánimo chicos! ¡Juntos saldremos de esta! ¡Vamos! ¡Hola! Yo soy Mario. ¡Y yo soy Samuel! Y os queremos decir que nosotros nos quedamos en casa. Y os animamos a que os quedéis vosotros en casa también. Y rápido vamos a vencer a este Dino. ¡Quédate en casa! ¡Juntos volveremos a jugar! ¡Juntos! ¡Mucho ánimo y mucha fuerza! ¡Todos juntos saldremos de esta! ¡Todos unidos lo conseguiremos! ¡Quédate en casa! ¡Juntos venceremos este virus! ¡Mucho ánimo! ¡Ánimo! ¡Todos juntos lo conseguiremos! ¡Espero que todos salgamos de esta! ¡Ánimo! ¡Podemos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Hola chicos! Ya queda poco de esto. Pronto podremos volver a darle patadas al balón que tanto nos gusta. Y a volver a jugar todos juntos y a divertirnos como hacíamos antes. ¡Mucho ánimo! ¡Yo me quedo en casa! ¡Ánimo! ¡Ya falta menos! Quédate en casa Bueno chicos, ya queda menos Espero que estéis todo bien Y quédate en casa Pronto saldremos de esta Mantente activo Mucho ánimo chicos Pronto estaremos jugando otra vez Juntos ganaremos este partido Mucha fuerza y ánimo para todos Nos volveremos a la vez